Toño Rosy, que tienes ya el sobre, el público ha decidido a quién salvar. Así es, Warrior. Nuestro público, toda la gente que los sigue, que los ve, que los observa, que los escucha, que los evalúa, también ha tomado su decisión y ha votado para salvar a uno de ustedes. En este momento voy a sacar la tarjeta con el nombre de la persona salvada por el público. Y se lo voy a enseñar primero, te lo voy a enseñar a ti, México. Esta es la persona salvada por el público. Esa persona eres tú, César Cruz, salvado por el público en Debut FC. Semana 4, felicidades. Enhorabuena, César. César, tú permaneces en Debut FC. Retírate esa casaca de inmediato y ve a tu lugar para que cierres tranquilo esta cuarta gala de Debut FC. Toño Rosy, que hay una misión importante para ti, te dejó esa tarea, Martinoli, la pregunta del destino. La pregunta del destino. Esta pregunta me la ha hecho llegar Cristian Martinoli. Mucha atención. El presidente de tu equipo te pide tu opinión para contratar al nuevo director técnico. Uno de ellos, uno, es muy bueno, pero te hizo la vida imposible. El otro, tiene malos resultados, mala trayectoria, pero te llevas bien con él. ¿A cuál recomendarías? Pues, creo que yo escogería el que me hizo la vida imposible, ya que como que de eso dependería mucho mi empeño y mi desempeño que yo estaría dando dentro de... Respuesta valiente, Vanesí. Osvaldo, ¿a quién recomendarías? Yo creo que escogería al contrario. Yo me iría con el que me llevo bien, que a lo mejor no tiene buenos resultados. Gracias.